Equipo de rescate de la Cruz Roja y bomberos se emplearon a fondo para poder rescatar a un hombre cuya identidad no trascendió y de unos 30 años que cayó a una altura de 10 metros en el puente que comunica San José Contibás en las inmediaciones del Walmart sobre la quebrada ribera. Él venía caminando ahí y un momento otro puso la mano en el tubo y brincó y cayó al río. Y él venía con un compañero atrás y él se quedó atrás y eso ya vimos que venimos a ver y ya estaba en el fondo. Nada más que si llevaba desbaratada la cara porque le dio una piedra muy grande al fondo. Todos corrimos incluyendo los tráficos también incluyeron a auxiliario, pero sí iba bastante golpeado. Sí, eran golpes bastante fuertes en la cabeza y en el pecho. ¿Sabes si dijo algo antes de lanzarse? No, no, y abajo fuimos a auxiliario y él dijo que fue que la muchacha lo dejó. Que estaba, que no quería vivir nada más, que por eso, pero no lo logró. Producto de la caída, el herido presentaba diferentes lesiones, la más importante a nivel del cráneo. Cuando llega a la primera unidad y hace acceso al paciente, logra ver que tiene lesiones a nivel de cráneo, a nivel de extremidades, tórax, el cual está ligeramente desorientado. Y empieza lo que es la atención mientras que llega la parte de extracción de rescate vertical, en donde, en conjunto con compañeros de bomberos y también unidades de la zona, se hace la extracción, se cumple el objetivo y se traslada al Hospital México en una condición de momento estable, pero a pesar de eso se le da la prioridad de atención urgente para descartar todas las lesiones que pudo haber tenido, más que todo por la altura que tiene acá. Los socorristas realizaron un rescate vertical para poder sacar al hombre del río y remitirlo al centro hospitalario.